¿Qué pasa con el centro de salud de Tampico? No va a quedar ningún departamento sin que sea atendido. Va a estar trabajando también en lo que es el laboratorio, que es uno de los puntos muy importantes para que la gente, si quiere acudir, pues que acuda, para que no haya ningún problema en un momento dado, porque después piensan que porque Semana Santa no hay personal, sí hay personal. Gracias. 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 Gracias.